¿Qué es la idea de la pandemia? No tenemos entrega de distinción a periodistas, sino que decidimos hacer algo que nos pareció mucho más interesante, que era distinguir a los mobileros. Entonces, hoy vamos a distinguir a Mariano Rojas y a Máximo, los mobileros destacados del noticiero. Así que, para eso era nuestra sorpresa, creo que es sorpresa para ustedes. Así que, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar siempre dispuestos a llevar la noticia, y más aún en estos tiempos, de estar en la calle y comunicar lo que nosotros hacemos. Así que, muchísimas gracias, de parte de Rotary Club, El Dorado Centro. Muchas gracias, Abel, y a través tuyo, a todo el Rotary Club, por este gesto. Realmente, me sorprendiste particularmente, con razón que no me quería dar ningún detalle de lo que iba a hablar. Así que, muchísimas gracias, y me imagino que el señor Maxi Silva también tiene algo para decir. Sí, la verdad que agradecerle, bueno, por supuesto, por esta sorpresa. La verdad que sí, estamos realmente sorprendidos, porque veníamos para buena primicia y nos encontramos con esta sorpresa. La verdad que está muy bueno, y bueno, felicitarte también por esta gestión que has tenido. Sabemos que te queda muy poco y que seguramente vas a seguir trabajando de esta manera. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nuevamente, felicitaciones. Felicitaciones a todos los periodistas en su día, obviamente, y en particular a ustedes, mobileros, que estuvieron en la calle y están en la calle durante todo este tiempo, estos casi 90 días que estamos prácticamente encerrados. Así que, muchísimas gracias. Gracias.